Hola amigos pescadores, hoy me encuentro en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, famoso balneario acá de la costa atlántica, de la costa argentina, bueno llegamos el día de ayer con un viento sureste de 20-25 km, sigue hoy un poco de viento sureste, ya mañana dan un día impresionante, inmejorable, así que mañana nos vamos a embarcar junto a Hugo Aguirre Mijael, que hace excursiones de pesca acá en esta ciudad, en esta localidad, vamos a ir por una variada del mar, vamos a intentar hacer una línea variada de corvina, pescadilla, gatuzo, palometa, bueno, lo que el mar nos brinde y poder mostrarles a todos ustedes en imágenes las bondades que tiene este pesquero acá de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, mañana nos encontramos en el agua, esperemos tener una buena pesca, que nos toque un buen día y poder disfrutar junto a ustedes de este fantástico balneario. Música 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 Pescadores, amigos, mañana fantástica en Montehermoso, espectacular, viento leve del norte de 7, 8, 10 km, el mar está planchado, un mar de aceite, así que bueno acá, yo ya estoy esperando a nuestro guía para salir a hacer la nota, mucha ansiedad, muchas ganas de salir a pescar, realmente esperemos que nos toque una jornada muy muy buena y podamos mostrar distintos tipos de especies de pesca, también trajimos un equipito de spinning liviano como para ver si juntamos pescadillas y algo de palometa bajo el barco y podemos hacer algo con artificiales, así que bueno, ya, en un ratito llega nuestro guía y salimos a pescar. Música 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 Amigos pescadores, bueno, estamos en Montehermoso arrancando esta jornada de pesca, esta nota de pesca variada de mar, junto a quien? Hugo Aguirre en Mijael, un amigo de muchos años, bueno, volvimos a visitar, así que bueno, bienvenido al programa, gracias por la invitación, este, y bueno, contanos un poquito a ver que tipo de pesca vamos a hacer, que equipos vamos a utilizar para que la gente y los aficionados, bueno, que vengan a vacacionar y a pescar acá a Montehermoso, sepan más o menos que equipos traer, aunque vos también sabemos que le facilitas equipos, le facilitas líneas y todo. Bueno, bueno, antes que nada, agradecerte la visita de Bordo, después de tanto tiempo, ha regresado. Bueno, y hoy vamos a hacer un poco de variada, un poquito de corvina, equipo liviano, le otorgamos a la gente que nos viene a visitar, la carnada, el equipo, asistencia permanente a bordo, dos personas que nos asisten, este, contamos con dos embarcaciones, este, Mijael primero y María Eugenia, y aquel que quiera venir a visitar nuestra zona de pesca, será bien recibido. Bueno, perfecto, ya conocemos tu servicio, muchos años acá en el tema, así que sabemos que es un servicio impecable, como siempre. Mostrar un poquito el equipo que vamos a utilizar, que vos me explicabas que era la línea conformada corrediza para... Si, nosotros, generalmente, las hacemos nosotros, estas líneas, son corredizas, y el plomo lo tenemos, lo recambiamos de acuerdo a la correndada. Conformada corrediza, ves? Correcto. Ahí está. Al suelo 4.0, más o menos, el tamaño. 4.0, sí, con una solada de 30 centímetros. Perfecto. De acuerdo al pescador, le cambiamos la bajada, a veces la una solada es media larga, y por ahí no... No agarra, no tiene el timing, y bueno, lo vamos chequeando. Se va todo con pescado, esa es la idea. Ya estamos encarnando, líneas al agua y... Buena suerte. Seguimos con las imágenes. Un bagrecito de mar. Bueno. Acá la pescadora Eugenia. Buen día Eugenia, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Como va, Eduardo. ¿Qué? Sí. Seguimos con el barco de mar. Ahí está. Ayúdalos, vamos a dar acá. Ah, pescadilla. Ah, pescadilla. No, pescadilla. Bueno Huguito, vamos con otra pescadilla, lindo tamaño ché, espectacular. Dale Eugenia, dale Eugenia que se nos tenga que tomar tomate. Dale Eugenia. No, yo la conozco cuando está pescando, dale Eugenia. Un chuchito, eh. Bueno, acá venimos con Eugenia, no hicimos tiempo a agarrar la filmadora. Mostrame la Eugenia, una linda pescadilla. Bueno, se va firmando de a poquito el piqué, bárbaro. Otro gatucito, bueno. Vamos Wendy, vamos. A ver, muestre para acá. Esta pescadilla ché. Está juntando. A pedido que sea un poquito más grande que la de Eugenia. Es espectacular, muy linda ché. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Ya está. Ah, una pinza. Ah no, una corvinita Bueno, una corvinita Un gato pardo Un gato pardo, mirá Un roscadito Bueno, acá vemos el amigo Un congrio, levantó Bueno, bárbaro Bueno, felicitaciones Muy linda pescadilla Bueno, un gato Un gato acá para Eugenia Ahora que van a esperar en el avance Ya saqué 800 gramos de pescadilla Bien Espectacular Espectacular Hugo Bueno, se va activando la variadita Dale Randy, dale Vamos a poner el esfuerzo Ojo, que se suelta A ver, vamos Ahora vamos a hacer una fotito A ver Un bagre Bagresilius ¿O son tres corvinas chiquitas o una? Nah, Randy, estábando de libre Uy, pa' Mira, mira Mira, mira Mirá que pedazo de congrio ¡Wua! Tiene como un par de vueltas Matambre Un congrio Hecho matambrito, mirá Un congrio de tres kilos No Es tres kilos Tiene como un par de vueltas Por aquí Tiene como un par de vueltas No seré el escabecho No 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 Acá camines y no haces a la cosa Cállate que está con el corvinas Cuando te pides caña para abajo Las locales No te cague el culito Vamos, Mario Bueno, una linda pelea está dando acá, ¿eh? Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda ¡Wua! ¡Qué hermoso! Dale No, no Bueno ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Levántele! ¡Muéstrela! ¡Muéstrela, amigo! ¡Muy bien, amigo! ¡Buenas, amigo! ¡Buenas, amigo! ¡Buenas, amigo! ¡Buenas, amigo! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Mario! ¡Felicitaciones! Gracias ¿Te ha pasado? ¿Pero si no me ha hecho algo que estábamos? ¿Lo que estábamos con el otro? ¿No se estábamos con el otro o en el otro? ¿No? Eh... ¿De dentro? De dentro debe estar en el fricodífico de él, seguramente ¿No? Eh... Creo que es ir aquí. ¿Ves? Llamalo así. A ver, muéstrelá, muéstrelá. ¡Eso! Otra linda corvina. Sí, capaz este viejo. No hay ni idea a qué hora es. Ya tenemos otra. ¡Oh, amigo! ¡Pero! ¿Qué hacés? Ahí estamos. Estabas echando con la oreja salga. Ya pasó por acá, delante del video. ¿Te gusta ahí? Efectacular. ¡Doblete, doblete! ¡Doblete! ¿Quién sacó el único doblete de la lancha? ¡Pardoname! Somos los de la vela de enfrente nosotros. Bueno, otro doblete. Espectacular. Esperamos una fotito. ¡Eso! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Música Hermosa Cormina Hugo, felicitaciones, hermosa, vamos a hacer una fotito eh, bueno Bueno acá venimos con dos piques, acá y allá el muchacho Acá vení dos Otro más, tres A ver acá que sacamos Hermosa Corvina Allá muestre también el muchacho de la punta Buena Esperen que vamos a hacer una foto, esperen que vamos a hacer una foto, no la vamos a meter en el cajón A ver, Huguito Muy buena Ahí vamos a hacer una fotito Hugo, una mañana que parecía que venía muy tranqui, poco pique y se activó ahora sobre en el cambio de marea Y como te había dicho, una vez que empieza a caminar la correntada, va a tener el pescado seguro Bueno A veces cuando no lo hacemos el pique de una, tenemos que esperar que cambie la correntada Que cambie la marea y cambie la correntada, dale Cambio la correntada y acá está el resultado Vamos a hacer la fotito Se han activado las corvinas de una manera impresionante Una atrás de otra, un pique atrás de otra Amigos pescadores, final de la jornada Acá desde Montehermoso, junto a Hugo Aguirre, Pesca Embarcada Mijael Bueno, realmente tuvimos una jornada, arrancamos con el pique muy flojo Cambiamos dos o tres veces de lugar porque no podíamos encontrar el cardumen No se estaba dando, va Nos acercamos más a la costa y bueno, después con el cambio de marea tuvimos la sorpresa Que bueno, llenamos los cajones en un poco más de una hora, unas corvinas muy lindas, pescadillas, Cacatus, un poco de todo Hugo Si, la idea era esa y bueno, no se nos dio a la mañana en las primeras horas Pero sabíamos que el cambio de marea se iba a dar Por eso te decía que tranquilo que el pescado está ahí y va a aparecer y apareció Perfecto Por suerte, completamos la cuota que corresponde y estamos listos para el vacío esta noche Esta noche que nos espera un buen asado, quizás lo vamos a filmar también para que los amigos pescadores vean Che bueno, así que gente, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado del programa Vénganse a Montehermoso, hacen una vueltita, acá contraten los servicios de Hugo, que no se van a arrepentir Y bueno, te agradecemos a vos Hugo por la invitación No, por favor, te agradecemos a vos nosotros, el grupo nuestro que trabaja, Eber, Viru, los chicos, Eugenia, la administración que nunca nos da un peso Perfecto Y agradecemos también a Pallo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer mis notas Así que bueno, pescadores, espero que les haya gustado el programa y será hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Pescadores! Hoy estuvimos haciendo una variada de mar acá en Montehermoso, junto a Hugo Aguirre, Mijael Realmente pescamos muy muy bien Y queremos mostrar un poquito lo que podemos hacer con el pescadito fresco recién sacado Hoy vamos a preparar un ceviche de corvina y pescadilla Los ingredientes Acá mostramos cebollita morada Que ya la pusimos previamente en un poquito de agua con hielo para sacárselo fuerte Acá tenemos morrón rojo, morrón verde, perejil, que después tenemos más para reforzar Y un dientito de ajo picadito Y acá tenemos los filets de corvina y pescadilla Despinados, bien limpitos, cuereaditos Que ya los cortamos en cuadraditos Vamos a mezclar todos los vegetales con el pescado Y los vamos a colocar con limón Van a quedar menos de una media hora, 40 minutos en limón Y depende, después del gusto de cada uno Puede quedar más tiempo o menos tiempo en limón A alguno le gusta el pescadito más crudito, digamos más crocante Con media hora, 40 minutos está bien En el que le gusta un poquito más crucido hay que dejarlo una hora o una hora y media Ahora vamos a mostrar Cuando mezclemos todo lo pongamos con limón Ya seguimos Ya tenemos todo preparadito, las verduras picadas como mostré hoy Ahora vamos a mezclar Ahí Liliana va a enfocar para que veamos cómo es Acá ya tenemos el pescado con la cebolla Vamos a tirar el resto de las verduritas que habíamos preparado Morrón rojo, morrón verde, perejil Un dientito de ajo le pusimos también A esto le vamos a poner también un poquito de sal y pimienta a gusto No se pasen con la sal porque el limón ya le da bastante Sabor bastante acidez y por ahí si lo salamos demasiado queda muy fuerte Mezclamos toda la verdura Yo realmente sal le pongo al final para si le falta Pimienta si, el que le gusta más picantito le ponemos Y a esto le agregamos el jugo de limón Acá verán que estamos exprimiendo limones Limones de planta fresquito Vamos a exprimir varios matos Bueno, quiero mostrar cómo lo vamos a preparar Esto le vamos a poner el jugo de limón Vamos a seguir exprimiendo hasta cubrir todo esto Y acá lo vamos a dejar con este juguito Más o menos una media hora, 40 minutos Y ya vamos a poder empezar a picar este ceviche riquísimo Vamos a mostrar cuando esté listo para que vean cómo cambia la textura y el color del pescado Listo Bueno, acá estamos esperando el guía, Huguito Acá preparé el ceviche Miren cómo va cambiando el color del pescado Se pone blanco, el limón lo va cocinando La textura Así que estos 10, 15 minutos más ya está para entrarle Y acá tenemos fiambre casero Que le traje yo de obsequio al guía Porque realmente se porta de 10 siempre Lomito casero y bondiolita Así que bueno, ya va a llegar Hugo Así que vamos a charlar un ratito con él también D surface Surrey D surface Governo D 얘는 D D D D D D D